Hola, bienvenidos nuevamente a Vida Homeschool. Como recordarás, estamos haciendo una serie de tres videos en los que te comento más acerca de las opciones para poder obtener recursos gratuitos para llevar a cabo tu homeschool. En el primer video compartí contigo qué websites te ofrecen hojas de trabajo que tú puedes imprimir en tu casa para poder usar con tus hijos. En este segundo video te voy a compartir en qué websites tú vas a poder encontrar currícula gratuita. Con el crecimiento tan rápido de la tecnología han surgido cantidades de fuentes en las que podemos confiar para poder llevar a cabo homeschool en nuestra casa. Estoy hablando de websites que te ofrecen currícula gratuita. A continuación te hago una lista de cuáles son los que son más populares dentro del mundo de los homeschoolers. Acá en YouTube puedes encontrar información acerca de cualquier tema. Simplemente debes de escribir en la barra de búsqueda lo que deseas saber y buscar dentro de los cientos de opciones de videos que se te ofrecen. Al tratarse de nuestros hijos, te aconsejo que si vas a utilizar YouTube a menudo, busques con anticipación los videos que vas a utilizar con los niños. Asegúrate de que son de contenido apropiado para ellos, así como si la información que comparten es real y fidedigna. Algunos de los mejores canales educativos que puedes encontrar acá son TED Education con videos de conferencias educativas con variedad de temas, Smarter Every Day con información de ciencia y tecnología, How It's Made, NASA Channel y muchos más. Más adelante tendremos un video dedicado específicamente a mostrarte los mejores canales educativos de YouTube. ExtraMath es un website sin fines de lucro que se enfoca en enseñar a tus hijos a adquirir fluidez en matemática básica, es decir, suma, resta, multiplicación y división. Sus videos son cortos, seguidos de una práctica que puede ser monitoreada para llevar un registro del avance de tus hijos gratuitamente. Una característica importante de ExtraMath es que puedes seleccionar el idioma en el que deseas que tus hijos aprendan. ABCYA es una página que sigue el Common Core o estándares académicos fundamentales que también siguen las escuelas públicas. Aún así, creo que te puede servir de complemento o como práctica para tus hijos después de una instrucción más personalizada de tu parte. Acá puedes encontrar juegos para niños en edad de preescolar hasta sexto grado de diferentes materias, ciencias naturales, matemática, lenguaje, etc. Esta plataforma tiene la opción de suscribirse por un pago mensual, pero aún así tiene cientos de juegos gratis a los que puedes accesar. PBS tiene muchas opciones para ti. Con mi hija usamos el canal de televisión abierta para que viera solamente programas educativos. Fue increíble para nosotros cuando a los dos años y medio se acercó al teclado de mi computadora y empezó a decir el nombre de cada una de las letras. Conforme fue creciendo, usamos la página de PBS Kids, que no solamente tiene videos educativos, sino además juegos de calidad que continúan la enseñanza para tus hijos. Mi hija disfrutó mucho de esta página y de hecho le ayudó a aprender a leer antes de los 4 años. Definitivamente, PBS es una herramienta muy valiosa, pues también cuentan con la página PBS Learning Media con videos que explican conceptos básicos de todas las materias de primaria y secundaria. Además, contiene material de tecnología, arte, salud y desarrollo personal. Los videos son cortos y dinámicos que están apoyados por materiales extra de ayuda al maestro. Para ayudarte, puedes escoger el contenido ya sea por grado o por materia. Si deseas una idea de apoyo para tus temas de naturaleza e historia, National Geographic cuenta con una plataforma muy completa. Su website principal está lleno de artículos que están muy bien escritos y documentados científicamente. Desde acá puedes suscribirte para ver televisión en vivo y contenido exclusivo para personas que cuentan con servicio de televisión por cable. National Geographic Kids es la página dedicada a niños que desean aprender más de naturaleza e historia a través de juegos interactivos y fotografías interesantes sobre una diversidad de temas que incluyen animales, los estados que conforman los Estados Unidos y ciencias. Si tus hijos están muy interesados en la naturaleza y aprender más sobre los bosques y plantas, la página de U.S. Forest Service ofrece actividades para niños e información general que puedes usar de apoyo para tus unidades de estudio. Una de sus divisiones es Bite Size, que está destinada a ser una página de apoyo para educadores. Los videos no solamente son muy explicativos, sino además tienen una lista de hechos claves que se destacan de la presentación. Puedes escoger tu contenido por edad y después por materia. El contenido incluye, además de todas las materias, tecnología, educación física, idiomas, arte y diseño. Es una excelente fuente de libros clásicos que pueden leerse online o descargarse a la computadora o al lector electrónico o e-reader. Busca por nombre el libro o simplemente revisa los libros más populares para que puedas escoger los que deseas incluir en tu homeschool. Math Game Time es otra página para niños de preescolar a séptimo grado con decenas de juegos de matemática que sin duda ayudarán a tu hijo o hija a tener más fluidez. Puedes encontrar también videos con explicaciones de conceptos básicos, así como la opción de descargar hojas de trabajo. NASA for Students contiene una enorme cantidad de ayuda educativa acerca del espacio. Puedes accesar a la página y desde allí leer artículos que puedes convertir en unidades de estudio para tus hijos. Esta página tiene la opción de buscar contenido por grado y también de accesar a NASA TV y ver la programación en vivo o ir a la página de la NASA para niños donde podrán aprender con algunos juegos interactivos, además de poder suscribirse al podcast y descargar hojas con actividades para realizar. A continuación te voy a mostrar los websites que son más utilizados dentro de la comunidad de homeschoolers para poder obtener currícula gratuita que puedes utilizar en tu casa. EasyPC es una plataforma gratuita que ha ofrecido currícula para todos los grados desde hace muchos años. Puedes utilizar su material ya sea en línea, imprimiendo los libros de trabajo en casa o bien comprando los libros impresos que ellos mismos han editado. EasyPC está basado en una currícula cristiana, por lo que encontrarás materiales religiosos para trabajar. Existen guías de cómo usar la página y los materiales que están diseñados para ser usados con una lección diaria. Aún siendo una currícula online, esta plataforma no guarda ninguna información sobre sus usuarios, por lo que es recomendable que tú mantengas tus propios registros en caso que necesites algún reporte de tus hijos. Khan Academy Khan Academy es un website australiano que ha tomado auge en los últimos años con su innovativa forma de explicar conceptos básicos, especialmente de matemática. Muchas familias y aún maestros de escuelas públicas usan esta página como suplemento para sus lecciones diarias o para reforzar conceptos en casa. Familias homeschoolers han tomado los diferentes cursos como un currículum especializado en matemática, el cual siguen diariamente. Las materias incluidas en la librería de videos incluyen matemáticas, ciencias e ingeniería, arte y humanidades, computación y economía, y finanzas. Al suscribirte a la plataforma puedes llevar un registro de lo que tu hijo o hija ve y practica. Además puedes utilizar Khan Academy en tabletas y teléfonos con su aplicación para iPhones y Androids. Ambleside es un currículum gratuito online basado en el método de Charlotte Mason. Aunque Ambleside no es una plataforma con currícula disponible, sí es una guía muy extensa sobre lecciones y libros a utilizar por el método Charlotte Mason en niños de preescolar hasta high school. Es una guía detallada de los temas que debes de enseñar en cada grado e incluso te muestra un horario ya organizado para cada grado y una librería con materiales que han sido digitalizados por voluntarios para ser utilizados por los padres. CK12.org es otra popular currícula en línea que es muy utilizada por familias homeschoolers. Sus materiales son para preescolares hasta ciertos cursos de los primeros años de universidad o college. Contiene una variedad de materias desde matemática, ciencia y lenguaje hasta ingeniería, astronomía, salud, tecnología e idiomas. Hay que mencionar que los materiales están basados en los estándares académicos fundamentales o Common Core. Under the Home es una recopilación de lecciones y guías para enseñar a niños de kinder a cuarto grado basándose en el estilo de Charlotte Mason. Las guías para el maestro están muy bien detalladas en cuanto al contenido, actividades y ayudas extras que puedan necesitar. Las materias incluyen además de las básicas, arte, historia del arte y el estudio de prosa, poesía y escritores clásicos como Shakespeare. Si a tus hijos les gusta aprender más sobre tecnología, computadoras y específicamente a programar, Code.org es una página que te va a ayudar a cumplir con esa necesidad de aprendizaje. El contenido está dividido por edades y por tareas a completar que son totalmente interactivas usando personajes infantiles. Las edades a quien va dirigido va desde los 6 años hasta los 12 años e incluye una guía con cursos que pueden ser realizados por estudiantes de secundaria que están interesados en la programación. Para poder usar esta página necesitas abrir una cuenta gratuita. Finalmente, si estás buscando un lugar para niños en secundaria o middle school y high school, Hippocampus es el sitio de internet que te da acceso a más de 7,000 videos en 13 materias distintas que incluyen matemática, álgebra, química, biología, sociología, economía y religión. Su uso es gratuito pero necesitas crear una cuenta de usuario. Espero que todas estas opciones te hayan sido muy útiles para poder tener una idea de dónde poder encontrar materiales que te puedan servir para tu homeschool. Recuerda que este es el segundo video de nuestra serie de homeschool gratuito y en la tercera parte vamos a tener una lista de no solamente juegos sino también aplicaciones que puedes utilizar con tus hijos en tu casa. Compártenos tus comentarios acerca de este video y tal vez alguna duda que tengas acerca de homeschooling. Te espero en el próximo video. Bye!